¡Rimente! Y quien intente hacer negocio independiente Pues se jode Todos son pegas y trabas O juegas con nosotros Solo pintas y pagas Nos quitan el dinero Pero luego le darán la vuelta No hay que estudiar una carrera Para darse cuenta Por aquí huele a corrupción La vida que nos ha tocado Nos ha regalado el legado de los que Nunca se habrán preocupado Por lo que ha pasado con su población Sé quienes pagamos el pato Pero es que en su plato no falta ración De buenos manjares Cigalas, calamares El lujo de los buitres Que gobiernan estos lares Recortes en pupitres En colegios y hospitales No metas las narices En mis cuentas personales ¡Revolución! Llena de gente incauta Hay manifestación Corre a hacer el perro flauta Pero yo propongo una nueva meta Quítate ya la careta DV de vendetta Nos vamos Tú prepara la maleta Nos vamos Me da igual lo que prometan Nos vamos Estamos cansados Queremos euros Ha comenzado ya la fuga de cerebros Nos vamos Tú prepara la maleta Nos vamos Me da igual lo que prometan Nos vamos Estamos cansados Queremos euros Ha comenzado ya la fuga de cerebros Vámonos de aquí a todos Que sé que ven aquí a todos Vámonos de aquí a todos Que sé que ven aquí a todos Oye La comida es deliciosa Las mujeres son preciosas Pero hay cosas muy odiosas Y me jode Ver al tipo barrigudo Que te jura Que el futuro no es tan crudo Pero dudo que mejore Tú y tus socios millonarios Hay desahucios a diario Y el calvario de familias en la calle No te preocupa lo más mínimo Por eso nuestro ánimo está así Te gritamos que te follen Hay que apretarse el cinturón Sí, claro El del asiento del avión Nos vamos De esta nación de delincuentes Currantes y estudiantes Son más inteligentes Y se van fuera Buscando una vida nueva Porque esto no es vida Hay que más Y que hoy las mentiras vuelan No cedan a la caída Procedan con la partida Comienza la gran huida Enseguida Para el que pueda Ni derechas Ni izquierdas Ni mierdas Ni huelgas Ni piedras El tiempo que pierdas Es muy valioso Y hay países estupendos Con gente más honrada Y con mejores sueldos Y si te quedas A la mierda Tus sueños Dificultades Desde que somos pequeños Pero yo Propongo una nueva meta Quítate ya la careta DV de Vendetta Nos vamos Tú prepara la maleta Nos vamos Me da igual lo que prometan Nos vamos Estamos cansados Queremos euros Ha comenzado ya la fuga de cerebros Nos vamos Tú prepara la maleta Nos vamos Me da igual lo que prometan Nos vamos Estamos cansados Queremos euros Ha comenzado ya la fuga de cerebros